Muy buenos días chicos, los saluda el profesor Inclán, esperando que se encuentren bien, que hayan pasado todas sus materias en este primer parcial, y aquí continuamos con nuestra materia de promoción de ventas, donde hemos estado viendo justamente algunos elementos, habilidades, cualidades y procedimientos para poder realizar una venta exitosa. ¿Qué es una venta exitosa? Pues es justamente cuando logramos demostrar que el producto o servicio ofrecido es justamente aquello que requiere el prospecto y no se lo vendemos nada más porque sí. Bueno, ligado a todo esto, otra herramienta de gran utilidad es el llamado speech de venta. ¿Qué significa esto? El speech de venta es un texto o diálogo con el cual el vendedor se guía ¿Para qué? Para llevar la venta. Es decir, aquello que en ocasiones escuchamos que un vendedor nos expresa con tal de que, con tal de vendernos su producto, en ocasiones sí se puede decir que es improvisación y lo saca al momento. Que no, tampoco es malo, sí llega a dar grandes resultados. Pero justamente para evitar ese aspecto de cada vez estar cambiando o que el vendedor caiga en el achirrion que dije, por eso ocupamos el speech. Donde como les comento, justamente se establece lo que va a decir el vendedor y también en ocasiones se muestran algunos espacios en blanco que es justamente donde sería la pauta para que el prospecto conteste. ¿Qué significa esto? Bueno, ahorita no lo tengo escrito, pero hagan de cuenta que es justamente un, lo he dicho, un texto en el que dice más o menos así. Muy buenos días, señorita. Mi nombre es Javier Inclán, represento al Campus Universitario Interamericano y vengo a ofrecerle los servicios educativos de dicha institución. Ajá. Y así, bueno, se extenderá lo que sea requerido justamente procurando que dar los más detalles posibles sobre el producto o en este caso sobre nuestra institución institución, igualmente dando pautas para que la persona conteste y de esta manera lograr qué? Pues lograr nuestra venta. Obviamente, como sabemos que se pueden vender infinidad de cosas, pues no hay una pauta como tal de cómo debe de estar estructurado el speech porque no podemos usar el mismo speech, lo he dicho, para ofrecer la universidad como tal es para vender un coche y así según se requiera. Por eso es que algunos autores nos establecen diferentes tipos de speech y justamente dependiendo de el tipo que se emplea son algunas características. Estos chicos se los hago llegar por WhatsApp para que le den una leída, vean de qué trata cada uno y de tarea me hacen dos ejemplos. ¿Va? Y pues con esto terminamos por hoy. Cualquier duda o comentario me lo hacen saber.